Convirtiéndote en mamá. Compras básicas para el recién nacido. Cuando tu bebé está a punto de nacer, debes pensar con anticipación qué productos básicos debes comprar y así asegurar que estarás lista para su llegada. Pañales tamaño recién nacido. En los primeros días, el bebé requiere de un cambio de pañal aproximadamente cada tres horas. Por eso es importante tener suficientes pañales a la mano. Toallitas húmedas para limpiar al bebé en cada cambio de pañal. Jabón neutro, shampoo y crema para bebé. Busca productos hipoalergénicos. O una esponjita suave, tina de plástico y toalla de baño. Pomada contra las rosaduras, más vale que la tengas de protección. Ropita de algodón. No compres demasiado de un mismo tamaño, pues los bebés cambian de talla de un mes a otro. Camisetas con broche, pijamas, calcetines, gorritos, baberos y suéter. Carriola y silla para el auto. Algunas sillitas de coche sirven también para colocarse en la carriola, lo que las hace muy prácticas. Una cuna con colchón, sábanas de algodón, cobijas suaves y livianas. Pañalera, chupón, biberones, escobilla para lavar y sacaleche. Crema para tus pezones. Discos absorbentes de algodón para evitar manchar tu ropa con la leche que se puede derramar de tus senos. Y toallas sanitarias muy absorbentes. Recuerda no comprar por comprar y pensar siempre en lo que realmente necesitas. De esta manera evitarás gastos innecesarios. Para aquí estamos, Edith de Arellano. Convirtiéndote en mamá.